Yo de hecho voy a cerrar empezando por una frase que su Mercedes usó no solo al final, sino que es la verdad. El sistema de salud requiere de las IPs privadas que si no, no existe. Es imposible. Es imposible. Porque la infraestructura pública no alcanza para sostener todo el sistema. Y el gran apoyo y el apalancamiento que ha tenido las IPs privadas es fundamental. Y por eso yo también arranqué contando qué ha pasado con la inactividad que durante mucho tiempo existió frente a la vigilancia de los recursos de la salud y cómo eso nos ha impactado dramáticamente a nivel de la prestación de servicios de salud. Yo de los compromisos puntuales que han hecho tanto el doctor Julio como la doctora Natalia, pues el compromiso adicional por parte de la superintendente es que seremos veedores y garantes y estaremos acompañando esas reuniones tanto de contratación, porque por parte de la doctora Natalia se comprometió la siguiente semana a hacer unas mesas de contratación con las IPs presentes en el departamento para corregir las situaciones que puedan estar existiendo. Obviamente por parte de la superintendencia sí hay un compromiso en la territorialización que es necesaria. No podemos ser tan eficientes en el manejo de los recursos si estamos tan dispersos. Y eso ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema de salud que también tenemos que estar llamados a corregir. Los compromisos que ha hecho el doctor Julio, creo que también obviamente estaremos acompañando cada uno de los compromisos. Es fundamental tener el proceso de transparencia de los recursos de la salud y de lo que está apostando el gobierno nacional. Y mientras los recursos sean transparentes, podemos exigir el cumplimiento de cada uno de los actuales. En temas particulares que se han solicitado a la superintendencia nacional de salud, yo estoy de acuerdo con su merced. La circular 30 ha tenido cada vez un deterioro más importante, porque es que se trata de negociaciones pero no de acuerdos de pago. Por eso hoy lo que más está fortaleciendo la superintendencia no son las circulares 30, son las mesas jurisdiccionales. Para generar sanciones específicas y tener realmente un vínculo de pago. Y estamos fortaleciendo esa capacidad. Y yo creo que todos los actores del sistema de salud tenemos una responsabilidad. Yo le dejé hablar a su merced sin interrumpirlo, su merced ya me va a interrumpir por segunda vez. ¿Me permite terminar de hablar? Gracias. Qué pena con usted, don Ángel. Y es que cada uno de los actores tiene una responsabilidad y hay también un llamado tanto a la gobernación como a las alcaldías municipales. Señora secretaria, doctor Ana Zuleyma, su merced ha hablado por lo menos un tema del tema de dispensación de medicamentos. Recuerde que su capacidad no está únicamente en decir o creer lo que le dice el gestor farmacéutico de si le deben o no le deben. Quien verifica y quien habilita es la secretaria. Y necesitamos tener más ojos. La superintendencia no tiene la capacidad de estar permanentemente en el territorio, igual que lo que decía el señor alcalde. Si hay dudas de que haya IPS de garaje, quien habilita y quien puede cerrar servicios es la secretaría tanto municipal como la secretaría departamental. Y ahí que tiene que haber concurrencia de todas las actividades. Entonces, llamado de atención a los compromisos de las EPS, a los compromisos de las IPS, pero también de los entes territoriales, porque todos tenemos que poner de nuestra parte. Y creo que eso es fundamental dentro de este proceso de construcción del sistema de salud. Creo que, bueno, son temas administrativos, pero sí hay una función específica de las secretarías y entonces hay que dialogarlo. Pero sí tiene que haber una concurrencia, porque la superintendencia no tiene, lamentablemente, la gran capacidad. Ahí va otro tema que me pidieron. La permanencia de un funcionario con capacidad de resolución todo el tiempo aquí en Arauca. No me puedo comprometer con cosas que no puedo realizar hoy. Por un tema presupuestal, porque el Congreso de la República hundió o no quiso discutir la reforma, la reforma, no perdón, el presupuesto del año entrante, donde sí teníamos un incremento real para tener una mayor capacidad de atención. Hoy no lo tenemos. Eso es una realidad que nos toca afrontar. Lo segundo, la superintendencia está creada desde 2021 por un decreto que habla de ocho regionales nada más en todo el país. Y eso nos toca respetarlo hasta que se pueda modificar el decreto. No lo puedo modificar hoy por una sencilla razón. Estamos en un concurso público con el Departamento de la Función Pública y hasta que no se acabe la lista de elegibles de ese concurso, no se puede hacer ninguna modificación administrativa con la estructura de la superintendencia. Es la verdad, se los confieso. Por eso no puedo comprometerme hoy con cosas que no me puedo comprometer. Un tercer elemento que nos solicitaron como Superintendencia Nacional de Salud es esa semana presente en el territorio que habló la señora Flor, si no estoy mal. Esa es una estrategia que yo estoy completamente de acuerdo, pero no es una estrategia de una sola semana. Y es más, nosotros por fin la implementamos. Se llama Territorios Vitales. Ya hemos hecho dos desde que yo estoy aquí en la superintendencia. El primero lo hicimos en Guaymía, el segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!